Mero, 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 mero. El mero susto. El susto, papá. Esto me traje recuerdos. ¿De qué tipo recuerdas? Porque cuando estábamos en una loteada, llevaron un cuadro, no se acuerda. Ay, qué lindo. que no me gustaba la foto que había puesto ya luego trajo otro y ya me puso una para qué fecha fue que te dieron de pantalones y esta vez que te dieron que te dieron esta vez no pero yo digo tu novio pues que te dio pero la pregunta es vaya si el bicho la cianbula como tenía nada y hoy que tiene su novia nosotros la felicitamos porque imagínense que es un hombre menos un hombre menos porque viene una chava un hombre menos que va a luchar por la chava imagínense en cama imagínense papi este ayer la estelita queriendo bailar bachata con él y él se le huyó anoche la estelita cuando pusieron bachata cuando pusieron bachata la estelita comienza a así a chugar a seducirlo y chugar a la mamá se le reculó y a la güey qué música le gusta a esta juventud a mí no me gusta pero voy a pachata pero más que para impresionar a alguien no puede pero lo había agarrado la estelita que hasta eso tenía que todas las bichas no la perdonaba mami y ahora que siente todo gordo ni siquiera cárcel a la lucha de cambio desde que le puso el sello a la jenny no 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 fue en estos días todavía sí aquí por el mero aquí vamos a ir a una montaña aquí recto es donde lleva el destino a la punta la nariz y que vaya por ejemplo vos sos como se llama la encargada por ejemplo le dijiste a pey consiganme los sacos él te lo consiguió pero tampoco le va a decir lléveme los elotes porque no es que esta bicha me convenció que es una gran inútil cuando hicimos la puputa que es la puputa esa vez sí me confundí me convenció que sí estaba inútil yo no entiendo por qué yo no puedo pero no les hice tan mal yo no sé cómo se hace yo no sé cómo se hace yo no sé cómo se hace y mándeme a dos a recoger las estacas rojas porque no va a ser bien el exaltón pero estacas de las estacas de la estaca de la estaca de la estaca de madera madera de pino vamos a volver a hacer el exaltón la vista como que no en qué tiempo para para juegos sí para hasta para hasta para señalizar las calles no va a ser bien en cuál tiempo ya en estos días en verano es que se hace el exaltón en qué mes lo hicimos el año pasado fue como en abril en abril en abril pero sí verano todavía ese día yo fui a la escuela que comenzó cuando me acuerdas la fecha ah el primer día vos estabas en la escuela en junio porque no tengo un recuerdo mamá de eso yo también tengo recuerdo y hace poco lo revisé yo que revisaste chicle este que decía junio ah junio se subieron hija yo tengo fotos ahí fue la factura del hospital ahí hice la fecha ahí fue la fatality que le dio el chela a la chicle la fatality cuando yo la gran la gran llorada la chicle en ese tiempo todavía lloraba chicle ¿te acordás? ¿cómo le hacía? medio la tocaban y empezaba a chillar ¿cómo le hacía pues? ahora por lo menos ella no llora solo la cambia la cara nomás ¿pero cómo le hacía don Jordi? y empezaba a llorar empezaba a mover las cejas y todo niños ¿qué pasó con el agua de la ceja? lo han quitado pero es de allá arriba ya porque ni siquiera en la presa estaba cayendo agua ¿por qué está así de negra? ¡todo, todo! ¿todo, todo! ¡codo, todo! ¡codo, todo! ¡codo! ¡codo! ¡codo, mi amor! ¡codo! y la han visto a donde fue mentira para que vean que lo no empiezan a saltar y después para que vean que lo tampoco empiezan a a la culebra a la punta a donde crees que no subamos todos pero para que rama crees que no podemos subir como el árbol que teníamos ya de 4k imagino que es un árbol navideño imagino que nosotros somos una esfera no la culebra caja 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 oye aquí para allá hay que aprender dale Angie segura pata quebrada esta villa que empresa se miraba como que no fuera el campo y mira a los cuatro años te fuiste Angie vaya estabas vieja no andaba en el campo no andaba en el campo de verdad pues solo cuatro años o años o allá anda allá anda allá está mal liso mal liso aquí está más limpia esta vez todo anda como una batacha enseñarle cómo saltar y vos de la ciudad también va que le enseñé si a o dale te mostrarle vos o o o o o o o o y quien le tiene miedo pues la la yo que feo salto o o pero no más que le iba a enseñar y ahora sí no y sabe que en la casa de la de si alguna culebra allí en toda la casa en el jardín adentro de meten en el cuarto ha visto un vídeo con una culebra del cuarto precioso nos vamos a subir al palo vamos a subir al palo si vos decís démosle démosle aquí anda qué hacía chugas qué hacía bien bonita el día de acuerdo esto es chugas sin comer va a chugar ahora picaron pero necesita agua es cierto no le tiene miedo qué hacía aquí está a ¡Gracias!